...de Los Ángeles Negros, imposible imitarlo a ser Maín de la Fuente, lo vamos a hacer en La menor, a ver si nos puede salir. Amor, adiós, no se puede continuar, ya la magia terminó, ahora tengo que marchar, será mejor seguir nuestra soledad. Si hoy el cielo se cubrió, quizás mañana brille el sol, no sufras más, quizás mañana nuestro llanto quede atrás, y si me dices que tu amor me esperará, prenderé la luz que mi sendero alumbrará, y volveré. Como un ave que retorna a su unidad, verás que pronto volveré y me quedaré, por esta paz que siempre, siempre tu verá, que tu verás. ¿Qué? Telefono. Telefono tenés, Omar. Telefono tenés, Omar. ¡Ah! 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 Gracias.